Lo que está ocurriendo, como hemos prometido, visto y celebramos todos los reportes desde un territorio en Ucrania, ya está con nosotros Sol Macaluso para el reporte del día, saber cómo está todo por allá, cómo estás tú, Sol, y qué reporte nos tiene para el día de hoy. Buenas tardes para ti, buenos días desde aquí, República Dominicana. Buenos días. Hola a todos, República Dominicana, Luis, Oscar, Freddy y Geomar, un placer saludarlos. Como verán, hoy estoy en un lugar distinto, seguimos aquí en Leópolis, pero ahora nos encontramos en un hospital de maternidad, uno de los hospitales que está recibiendo a todas esas mujeres que están evacuando de los puntos más asediados de Ucrania, en esos corredores humanitarios que hoy, por cuarto día consecutivo, están teniendo lugar en las principales ciudades bombardeadas, como por ejemplo Kiev, la capital, y Kharkov, entre otras. Bien, qué panorama entonces tienes ahí para esto de esos hospitales, me refiero al número de personas afectadas, cómo es el panorama ahí dentro, si hay insumos hospitalarios, si los están atendiendo, quienes llegan ahí, y qué tipo de servicios se está dando, Sol. Bueno, en estos momentos hay faltante de medicinas y de insumos para el hospital, están recibiendo donaciones, pero no hace falta porque el hospital está completamente desbordado. Tengamos en cuenta que todas las mujeres que están evacuando están viniendo aquí para ser atendidas, si bien ya con sus recién nacidos o para dar a luz, como estos bebés que están detrás de mí, que acaban de nacer el día de ayer. La gente que atiende aquí en el hospital viene de todas partes de la región, o sea, no solamente está aquí el personal de Leópolis atendiendo, sino muchos otros voluntarios que se acercan, porque precisamente están colapsados y en el día de hoy se espera que lleguen muchas más mujeres por estos corredores humanitarios que están siendo habilitados el día de hoy también. Sol, ¿qué está sucediendo ya en la ciudad, en Leópolis, a partir de esto que se refiere? Los corredores humanitarios han comenzado a funcionar con cierta dificultad, pero están funcionando, por lo que se supone que en las próximas horas será más intensa la salida de refugiados, o más bien la llegada de refugiados a ciudades como Leópolis, que no está siendo afectada directamente por el conflicto armado. ¿Qué está pasando en la ciudad ahora mismo con esta situación? Sí. Bueno, efectivamente ambas cosas. En el día de hoy se espera que lleguen muchos refugiados, sobre todo de Sumi, porque ayer 3.500 personas fueron evacuadas de esa localidad y la mayoría se encuentran en trenes y o autobuses que se dirigen aquí a Leópolis, ya sea para quedarse aquí porque sigue siendo la última parada segura antes de cruzar cualquier tipo de frontera hacia otros países, o porque precisamente van a quedarse en Leópolis mientras se pueda. La ciudad lo que está pasando en estos momentos es que se prepara, están protegiendo los monumentos, están protegiendo los puntos más emblemáticos de la ciudad, empieza a haber desabastecimiento en los supermercados, esto es importante porque nunca la ciudad ha recibido tanto volumen de gente y no está preparada para tanta cantidad, por supuesto. Entonces, además, se están abasteciendo de los mercados locales, mercados locales que fuera de esta situación, en condiciones normales, digamos, son fuera de la línea oficial, pero ahora son los que están abasteciendo a toda esta población, ya sea local o extranjera de otras localidades de Ucrania, que están viniendo aquí para refugiarse de las zonas más asediadas. Sol, en esa misma línea de cuestionamiento, ¿la ciudad ha preparado espacios para recibir a estos refugiados, campamentos, carpas, alguna disposición para su alimentación, su atención de salud, al margen de esta parte de las mujeres y la atención hospitalaria y maternidades, atención de salud primaria, por si llegaren algunos de estos refugiados heridos, que son de conflicto, ¿qué tipo de preparativos se sienten en la ciudad? Sí, efectivamente hay varios puntos estratégicos que se han localizado, campamentos para todo este volumen de gente que está llegando, e incluso aquí en el hospital de maternidad se recibe a cualquier tipo de heridos por estos voluntarios que vienen a colaborar y se utiliza el espacio médico para poder curarlos y salvarles la vida si fuera necesario. Un detalle también muy importante que nos comentaban acá es que las últimas plantas de este edificio donde suelen estar los cuidados intensivos han sido trasladadas al último piso, al sótano, a lo que llamamos búnker. ¿Por qué? Porque saben que Putin y la estrategia rusa están haciendo bombardear hospitales, de hecho hay 81 hospitales fuera de servicio por toda Ucrania, y es por eso que la gente aquí también teme lo peor y sí que es verdad que comentan que también se esperan y se prevé que en los próximos días suceda algo, incluso aquí en Leópolis, que hasta el momento se mantiene tranquila, como sabemos. Una escena desgarradora a sol que ha recorrido el mundo es ver a alguno de los que trataban de salir y murieron en el camino y quedaron su maleta al lado y hay pequeños niños y todo eso. Ustedes tienen oportunidad, imagino, de ver eso. Cuéntanos qué significa eso para ustedes que están ahí al ver, esos que tratan de escapar o de ir a otro territorio, probablemente donde tú estás, y fallecieron en la calle, los mataron en la calle y está al lado su maleta. Bueno, son imágenes totalmente desgarradoras, Luis, las cifras oficiales comentan que hasta el momento son 1.400 los civiles fallecidos, de los cuales 38 son niños. De hecho, ayer en Sitomir y también en Kharkiv fueron gravemente bombardeados durante la noche y siguen falleciendo niños inocentes, niños también que nos encontramos con esa otra parte de la realidad, que haya un rayo de esperanza, un rayo de vida con estos recién nacidos que vienen aquí, a este mundo tan extraño y tan incomprensible que estamos viviendo. Pero sin duda son momentos sumamente difíciles para todos, para nosotros, para ejercer nuestro trabajo de la manera correcta que consideramos, y también para toda la población local, porque como hablaba hace unos minutos con Lila, la encargada de este hospital de maternidad, ella, por ejemplo, tiene su hermano en Kiev, en la capital, y me comentaba que en Kiev su familia ya está sin alimentos y también sin poder evacuar, por lo cual no saben si van a poder sobrevivir si esto sigue, no solo por los bombardeos, sino por la falta de alimentación. De hecho, ayer se registró la primer muerte por deshidratación de un niño en el sur del país, y estamos hablando de que estamos en el año 2022. Sol, quiero ir un poco atrás. Hace un momento nos comentabas de que la ciudad está preparándose, o que tiene la preocupación, digamos, de que pudieran producirse bombardeos en esa zona. Te lo digo porque Leópolis se ha considerado hasta ahora, en la información que nos llega a Occidente, como el lugar donde pudiera incluso conformarse el gobierno de una Ucrania independiente, como se tiende la ciudad más hacia el oeste, que estaría más protegida. Aún así, ¿se están esperando este tipo de posibilidades de ataques del ejército ruso en la ciudad? Sí, efectivamente, ahora está considerada como la capital de la Ucrania libre, si se pudiera decir así, pero es verdad que también anoche se volvió a bombardear el aeropuerto de Vinitsia, que está a apenas 300 kilómetros de aquí, y es la vez que más al este está bombardeando Rusia. Lo que se está diciendo en esta ciudad es que nadie confía en nada de lo que diga o haga Rusia, y que si efectivamente quieren hacer daño, como no están pudiendo tomar la capital, luego de dos semanas de guerra por la resistencia que están imponiendo tanto las milicias populares como el ejército ucraniano vendrían aquí. ¿Por qué? Porque es otro punto estratégico, y sabemos que están bombardeando tanto el norte como el sur y el este del país. Esta es la única zona que de momento les queda por cubrir, y aquí también se encuentran trasladadas todas las misiones diplomáticas, es decir, hay un alto capital diplomático y de personas de alto poder en esta ciudad, que pudiera ser también otro punto estratégico para Rusia. Evidentemente los demás servicios en Ucrania, tema de educación, todo eso, actividades públicas, sociales, todo eso evidentemente está suspendido en esta guerra. Proyectame ya en tu caso, en particular la prensa, ¿dónde está localizada el tema de su alimentación de ustedes? Y me llama la atención, lo cual celebro que no se han afectado los satélites de comunicación, que es un punto importante que ustedes tienen en Internet. Ahora, en el caso de ustedes y demás periodistas, creo que hay una legión grande de los medios ahí. ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo está la comida? ¿Qué les hace falta? A nosotros, gracias a Dios, de momento nada, estamos alojados en un hotel. Si es verdad que toda la prensa lo que hemos tenido que hacer al llegar a Leópolis es inscribirnos en el centro de prensa local, donde las autoridades y las autorizaciones para trabajar en la calle tardan algunos días. De hecho, a nosotros nos ha llegado apenas anoche nuestra autorización para poder estar en la calle. Obviamente, sin hablar de cuándo es el toque de queda, porque en ese momento nadie puede permanecer en la ciudad. Pero en la ciudad sí, pero me refiero no a la calle, por supuesto. Pero por el momento, gracias a Dios, tengo entendido que la prensa no estaría teniendo problemas de alimentación y demás. Cada uno se encuentra en diferentes puntos. Algunos han conseguido apartamentos, otros han conseguido hoteles, lo que se puede. Pero lo más importante es que las donaciones también están llegando a la ciudad para ser distribuidas a la población que empieza a quedarse sin este acceso a los supermercados y a la alimentación y productos de primera necesidad. Muy bien, muchas gracias, Sol, por el reporte de hoy. Saludar y celebrar este espacio donde te has trasladado, porque eso nos da una enseñanza del resto. Y estando ahí dentro del hospital, es un panorama bastante interesante de verlo todo. Así que gracias por tu nuevo reportaje, Sol, y cuídate mucho. Gracias, un saludo para ustedes y como siempre a toda República Dominicana. Un placer. Muy bien. Wow. Vamos aquí, muy dramático. Cafecito Santo Domingo. Tú sabes que yo estoy teniendo, dame el tema del café, porque la verdad es que yo le debo decir una cosa. Independientemente de los aspectos políticos, uno queda impactado cuando oye estos reportes. Que a ti te parecería que son como de una película o que fueron en el pasado. No, eso está ocurriendo hoy día. Y nosotros aquí en el programa hoy mismo tenemos el privilegio de ver ese reporte en vivo. Y ustedes escuchaban en el fondo las enfermeras ucranianas o el personal de ahí compartiendo eso. Porque tiene mucho sentido haberse visitado este hospital de maternidad. Porque la vida continúa. Todas las ucranianas que estaban en ese periodo de parto van a llegar a su proceso. Pero ¿qué me llamó la atención? Hombre, el ataque a los hospitales que está haciendo Rusia. De piedad. Wow, eso... ¿Algún en la distancia se siente como el estrés o la incertidumbre? No, no, claro, eso provoca. El ambiente de tensión. Bueno, vemos a Sol Macaluso como está con una mascarilla, con un traje especial. Porque está en un área hospitalaria, claro está. Pero se nota que hay como una rigurosidad o una tensión. Se le ve presionada. Porque es incierto el panorama con todas esas cosas. Como Luisín le preguntó, ¿qué comen? ¿Cómo se manejan? ¿Cuál es su día a día? O sea, están manejando situaciones de guerra, de escasez, de amenaza de muerte. Están bombardeando. Las bombas no discriminan, ni saben dónde cae una bomba de esas. Causa un daño grandísimo. Así es. Una situación de mucha incertidumbre se vive en ese país. Ojalá que hoy comiencen a operar tal como prometieron las partes. Los corredores humanitarios para que esa gente que no ha podido salir, salga. Usted vio las imágenes de los niños en la calle con su maleta al lado. Usted es como un ser humano, que se precie de serlo, puede justificar el ataque artero de Rusia y a un país. Y a los hospitales. Que no les ha hecho ni los hizo absolutamente nada. Y a hacerlo sobre la base de mentiras y a hacerlo de forma despiadada en contra de civiles. Porque mientras Rusia continúa negando ataques a civiles, las imágenes que salen de allí, de civiles huyendo. Y de edificios destruidos por los ataques de morteros rusos están ahí. No pueden ser negadas. Pero bueno, yo espero que esto concluya rápido. Y ojalá concluya de una manera digna para Ucrania. Sí. Y que de alguna forma lleve a pagar a ese criminal que se llama Vladimir Putin algún día los crímenes cometidos contra miles, millones de personas en Ucrania. Mira, un distinguido televidente me contestó la pregunta que le hice aquí a los dos compañeros. La tropóscera. El licenciado Hernández de Puerto Plata. La capa inferior se extiende desde la superficie hasta unos 10, 15 kilómetros de altitud. Donde vieron los aviones por ahí. Menor en los polos y mayor en el Ecuador. Contiene aproximadamente el 75% de la masa de gases totales que componen la atmósfera. En esta capa la temperatura disminuye con la altitud. Muchas gracias a ese distinguido. Y ahí es donde están las nubes y otros elementos que nos permiten la vida. Eso es lo que dijimos nosotros. No. ¿No dijimos? No. ¿Lo de las nubes? No. Gracias, Géomar. Yo me aproximé más. Yo dije, está por allá arriba, pero no sé a qué altura. Sí, más para allá. Sí, sí. Más para allá también. Dos científicos. Pero si usted no sabe una cosa, que de ese callado. Está bien. Gracias. Miren, ustedes saben que ayer, cuando comentábamos las medidas anunciadas por el presidente el lunes, teníamos una observación sobre el tema de los productos agropecuarios y el tema de los aranceles, arancel cero a varios productos de la canasta básica. Yo mencionaba algunos que particularmente forman parte de la revisión técnica de la OMC y el de recasta, con relación a productos que son protegidos en República Dominicana por mantener la producción local, porque son, si se abren a las importaciones, arancel cero, como no suele presidente de la República. Gracias.